En el barrio no olvido, sin frío me siento vacía Me siento soculado, me rito, y las noches me salen A tu flor, oh, oh En el barrio no olvido, sin frío me siento vacía Y en lo que he dejado, lo de tu partida Quiero volver con ese momento Y estoy muriendo, muriendo por detención Y estoy muy agonizado, muy lento y muy fuerte Y eso es tu vida, devuélveme mi fantasía Me encanta vivir la vida, y devuélveme el aire Mi cariño mío, sin frío me siento vacía Me siento soculado, me rito, y las noches me salen A tu flor, oh, oh Mi cariño mío, sin frío me siento vacía Me extraña de vivir la vida, y devuélveme el aire Mi cariño mío, sin frío me siento vacía Me extraña de vivir la vida, y devuélveme el aire Mi cariño mío, sin frío me siento vacía Mi cariño mío, sin frío me siento vacía Me extraña de vivir la vida, y devuélveme el aire Mi cariño mío, sin frío me siento vacía